Yo, conociendo la finca de Carlos, siento que es como el lugar donde todas las recetas empiezan. A medida que va pasando el tiempo, los usos de los productos de Unilever se resignifican. Es emocionante conocer todo lo que hay atrás de abrir un paquete. Nosotros simplemente lo terminamos tal vez, pero es como que la receta empieza mucho antes.